Una turista española compartió en redes sociales un video donde califica a la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque como una de las más peligrosas de México. Así lo expresó. Decían que había bloqueos totales. Nosotras nos encontramos la carretera bloqueada con árboles enteros e incendios de vehículos completos, que también nos encontramos. En el video expuso que pasaron a una tienda a comprar dulces para darlo como cambio a la niñez que bloquea las carreteras, para evitar darles dinero. Y por supuesto los niños que te levantan una cuerda para que no pases y les des dinero. No llevamos dinero, pero si queréis, mira, queréis. Y aunque destacó que durante su viaje por Chiapas no le sucedió nada, sí halló bloqueos y un vehículo quemado a media carretera. La turista que postea bajo el seudónimo de El Travelito Show realiza videos de viajes e hizo uno, también donde da un listado de precios de gastos en un viaje por el estado. ¿Cuánto gastamos en un día en Chiapas? Lavandería, 6 kilos de ropa, 74 pesos, 3,50. Tour en lancha por el Cañón del Sumidero, 250 por persona, o sea, 500 pesos, 25 euros. Comer en un restaurante vegano, nos pedimos samosas vegetales, hummus con tostadas caseras y alitas veganas, 200 pesos, 10 euros. Contribución a una ONG, 100 pesos, 5 euros. Regaderas públicas, 40 pesos, 2 euros. Dulces típicos, 20 pesos, 1 euro. Y cena de supermercado, 30 pesos, 1,50. Total para dos personas, 964 pesos, 48,20. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Saludas, alerta Chiapas.